¡Hola! ¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal vais? Soy mi nombre ¡Naki Kupa! Estamos aquí de regreso una vez más con Shelter para todos ustedes Continuando con ahora la ruta de Max sin llegar ni más ni menos I'm sorry, realmente lo siento por estos pequeños retrasitos con Shelter I'm sorry, ¿o qué? Realmente no era mi intención el hecho de este retrasarme mucho con la wea Para ser honesta, no, pero es que sabía que iba a venir una siguiente actualización Dentro de muy poco con referente a Shelter Y entonces quería estar al pendiente para que no me pillara en medio del camino o así So I did just that, esperé un poco para eso y poder grabar con ustedes nuevos cascos, por cierto What do you think? Dejando eso aparte Por fin hemos pasado ya todo el backstory de Acry Absolutamente todo el lore que nos habían dado durante estos últimos videos con Max Y ahora por fin estamos yendo a la parte de la acción con todo el hecho de arreglar Shelter Después de toda la melda Parece que las cosas han ido muy diferentes ahora Que hemos estado con Max con referente a aquello Quizá tengamos una alta posibilidad de que no tengamos tantas bajas De regreso aquí Realmente no hay manera para que Evada estar en este cuarto en Skiza Blaze, ¿eh? Bueno, supongo que podría ser peor Después de todo, al menos no estoy solo esta vez Gils, hay tanto mana en el aire que puedo casi morderlo ¿Cómo te las estás manejando? ¿Tienes suficiente fuerza para usar tus ojos de nuevo? Sí, creo que lo... Eso creo Déjame solo... Mierda Lo siento Sigue estando un poco cansado Está bien, toma un aliento Veré lo que puedo averiguar con mi nariz Algo definitivamente se está quemando aquí Podría ser solo un enchufe que se cayó o algo ¡Ah! ¡Ahí! Max hunde detrás de uno de los paneles de control Entre el montón de cables Él holisquea audiblemente moviéndose con propósito A la fuente de cualquier olor que él captó Teniendo a Max alrededor para ayudarme con las reliquias del pasado Hizo mucho trabajo mucho más fácil A veces desearía que fuera un poco más egoísta Y le mantuviera alrededor para todo mi trabajo alrededor de Shelter Estoy seguro de que él estaría de acuerdo en eso en un pálpito Pero no es la clase de vida que alguno de nosotros quería para él ¡Nah! ¿Ah? ¿Qué de...? ¡Look! ¡Look! ¡Ven aquí! ¡Rápido! ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Olvidé poner un cerrojo o alguna isolación especial o algo? ¡Look! ¡Look! ¡Mira! ¡Look! Veo a Max arrodillándose hacia un montón de cables Aguantando dos de ellos en sus manos desnudas O más bien como es un único cable Está cortado a la mitad ¡No conectará! ¡Le falta un trozo! ¡De ninguna manera! ¿Cómo pudo eso haber sucedido? Max da otra mirada hacia cada borde del cable Entonces él los lanza hacia un lado Y empieza holisqueando alrededor del cuarto de nuevo Le observo con fascinación A la vez que él se agravia hacia la esquina oscura del cuarto Haciendo aquellos sonidos de holisqueo constantes y adorables Él desaparece en las sombras por un momento Puede escucharle buscando a través de la caja en el piso Todo se queda en silencio por un momento ¡Oh! Y entonces algo metálico se desliza en el piso Deteniéndose justo a mis pies Una daga ¿Se ve familiar? Sí, es... ¿Es la de Alon? Esto lo confirma ¡Pinche traidor! Sí, es una de sus dagas de seguro ¡De ninguna manera! ¡Alon no haría eso! Bueno, ahí está la cosa No estoy seguro de si él lo hizo o no Hay una esencia más colgando Más fresca que la de Alon Así que ¿alguien tomó su daga y nos saboteó? Tic Es posible que haya sido Tic ¿De quién es ese olor? ¿Alguien que conozcamos? Sí Dilo Así que ¿de quién es? Lo siento Luke No puedo recordarlo ¿Qué? Es Tic Es Tic Es Tic Es Tic Ahora seguro confirmado 100% Fue Tic el que nos saboteó al final Porque no lo puede recordar Porque él se convirtió en un monstruo Lo vimos ahí fuera En uno de los momentos That's what happened Eso fue lo que pasó Ay, no me lo puedo creer Fue Tic ¿Qué? Conozco este olor Estoy seguro de ello Pero no puedo apuntar mi dedo Hacia quién es exactamente ¿Cómo no puedes recordarlo? ¿Eso nunca sucede hacia ti? No Luke A veces En circunstancias muy muy específicas Sucede Ay Ok Podemos buscar hacia eso más tarde Por ahora tenemos que arreglar La torreta primero Sí, por supuesto ¿Qué necesitamos para arreglar el cable? Iré a atraparlo por ti Camino hacia el cable cortado Y lo examino Me siento más seguro Teniendo a Max a mi lado Si estuviera solo aquí Apostaría que me asustaría Necesitaré encontrar una manera apropiada De agradecerle más tarde Mientras tanto puedo hacer eso Haciendo un buen trabajo Arreglando el problema Veamos La misma exacta El mismo exacto cable que necesito es Oh no ¿Qué? No puedo arreglar este Necesitaré encontrar un completo reemplazo Es uno de aquellos Enredados con hilos de oro y plata No tengo uno preparado No tengo uno preparado Necesitaremos Atrapar Todo por todo Shelter y fuera Para encontrar uno Es uno muy particular Oh, así que Debería ir ahí Empezar buscando No No, 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 no Max No creo que sea buena idea No tenemos tiempo Mi corazón se rompe Cuando veo los ojos de Max Cayéndose más bajo Después de ver La desesperación En mi rostro Debería enviarle corriendo Alrededor de Shelter Infestado de monstruos Y en rumbo Buscando por algo Que ni siquiera sé Si tenemos o no No, es que ni siquiera Es una opción No Debería haber algo más Que pudiera hacer Alguna clase de solución simple Que no he pensado aún Quizá algo vendrá hacia mí Una vez que empiece Buscando en los ajustes de nuevo Solo dame un momento Me siento en la silla Delante del panel de control Y tomo una profunda respiración Me siento tan cansado Ambos mental y físicamente Sin embargo Sigo teniendo que presionarme Para este momento final Vamos Solo un minuto más De visión de maná Vale, vale Se puede, chicos De nuevo Mierda No puedo fallar ahora Come on Maldita sea ¿Por qué? Desde ese sueño afuera He estado sintiéndome Completamente drenado De todo mi recurso mental Sé que he estado Recorriendo fuelles Encargándome de fuelles Toda esta noche Pero esto sigue siendo raro E inaceptable Sé que debería ser capaz De forzarme a ver maná Por tanto como tomaría Que colapsara de exhausto No voy a faltar No me va a faltar La resolución De llegar tan lejos En el segundo Cada segundo Que desperdicio aquí Todos aquellos perros En Shelter Pelean por sus vidas Esperando por que el fin Llegue en cualquier momento Si sé eso Entonces ¿Por qué? ¿Por qué no puedo Hacerlo por ellos Ahora De todos los momentos? Levántate de la silla Luke ¿Por qué? ¿Tú tienes algo? Yo... Por favor Solo déjame hacerlo por ti Esta vez ¿Tienes un plan? Miro hacia arriba Hacia Max confuso La mirada tensa Y aún así determinada En su rostro Hace que me preocupe No sé lo que Max Está planeando Pero estoy redundante Esta es mi manada También Luke Oh God Lentamente me levanto Y observo Intencionadamente A la vez que Max Se siente en mi silla Una fría Ola de miedo irracional Hace que quiera parar Cualquier cosa Que le esté planeando Alejo ese sentimiento ¿Recuerdas los ajustes De corazón? Más o menos De algún modo Eso Es lo mejor Que podemos conseguir Supongo Escucha Podría actuar Un poco extraño Y decir cosas raras Pero no te preocupes Por eso Solo concéntrate En guiarme ¿Cómo se supone Que te guíe? No podemos siquiera Ver lo que pasa Por las pantallas Los labios de Max Se curvan En una débil sonrisa Antes de dejarse Caer de nuevo Él cierra sus ojos Toma una profunda Respiración ¿Qué? Y después de un largo Y tenso momento De silencio Él lentamente Los abre de nuevo Él apunta La punta De sus dedos En el teclado Mientras mantiene Una respiración Controlada Y lenta Sus ojos Permanecen Concentrados En la pantalla Sin pestañear Unas cuantas cajas rojas Una de ellas Habla sobre El filtro En este cuarto Las otras Informan de fallas En diferentes sistemas En las cubiertas Inferiores ¿A dónde debería ir ahora? Espera ¿Sabes leerlo? Por favor Date prisa Y dime lo que hacer Estoy intentando Permanecer calmado aquí ¿Cómo puede hacerlo? Confuso Miro hacia más Incrédulo ¿Qué está haciendo exactamente? No puede ser La visión de maná ¿Verdad? ¿Dónde él podría haber Tomado una carga De maná humano? Sin embargo La manera en la que Él mira hacia la pantalla La manera en la que La luz se refleja En su iris Plateado Cualquier cosa que sea Tengo que ayudarle Sé que los perros Se asustan Intentando ver maná Más se las arregla Para mantenerse Sorprendentemente bien Pero sé que debe de ser Extremadamente agotador Para él Retorco mi cerebro En guiarle A través de los ajustes Diferentes En las ventanas De información La manera en la que Las recuerdo Estoy sorprendido De escucharle Leyendo extremadamente Datos asegurados En voz alta En regreso Hablo sobre Múltiples enchufes En la parte baja Del shelter Justo ahí ¿No podemos Rehacer las rutas Del exceso de maná A través de aquellos? Lo siento No puedo verlos Pero si quieres decir Lo que creo que haces No Lo intenté Si haces eso Tú empiezas Friendo cualquier cosa En frente de aquellos niveles Además Eso sigue sin arreglar La torreta Si la torreta No dispara Va a ser duro Reiniciar shelter Y los monstruos No se irán Regresa tres pasos Y abre F11 En su lugar O quizá F2 Uno de ellos Tiene una sección De fusión H2B Creo que tiene Una conexión De dos pasos A la torreta Y si alimentamos El maná A través de ahí Mats Ve atrás Mats No 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 voy a dar marcha atrás ¿Qué? Mats ¿Estás bien? El momento en el que Pongo mi mano Sobre su hombro Él se tensa En su silla Como petrificado Desde que él Empezó mirando A través de aquellas pantallas No le he visto Pestañear Ni una sola vez Él agita su cabeza Lo siento Estoy aquí ¿Qué es lo que dijiste? Mats Que estés haciendo No estoy seguro De si deberías continuar No Estoy bien Tú lo haces todo el tiempo Lo hice antes también Puedo hacerlo de nuevo Mejor esta vez Ve a Ir atrás Dijiste Mats Continúa su trabajo Mientras constantemente Me pide por cada paso Puedo verle empezando A luchar Sus dedos tiemblan Él tiene que corregirse Constantemente Uno de sus párpados Se retuerce Él mueve sus garras En cualquier momento Que él no las usa Para teclear Estoy abrumado Por la cantidad De esfuerzo Que él puso En este trabajo Por nuestro bien Será mejor Que nos demos prisa Esto podría O no funcionar Pero hacia este punto No creo que haya Mucho más Que podamos intentar Mira si puedes Rehacer la ruta De ello Desde F12 FH2B Hacia la cámara Principal De la torreta ¿Recuerdas el código? Era Luke Lo siento Nunca lo he hecho Antes Tú estás diciendo Muchas palabras Que no entiendo Yo Mierda Permanece concentrado Aquí Lo teclearé por ti Solo selecciona Las cajas correctas La primera es Y ahora es Y finalmente Ahí Ahora Si puedes solo Dar marcha atrás Al ajuste De la torreta Y decirme What is happening? Mierda No funcionará Tienes que apagarlo Y De repente Mads cae De la silla Gruñendo Y balanceándose Por todo su cuerpo En pánico Él parece como que Va a pasar A través de algunas Alucinaciones Terribles I got I got I got Grito hacia él Intentando tomar su atención Pero los sonidos De las sirenas Ahogan mi voz Me arrodillo cerca de él Y le agarro por sus hombros Agitándole Mads Cálmate Tienes que detenerlo No puedo No podemos detenerlo Todos vamos a Ay god Le golpeo al lado De su hocico Tan duro como puedo Una buena cachetada En la cara Es un arreglo Bien conocido De la confusión Mágica Como esa Él se retuerce Y agarra su mejilla Actuando como si Le hago daño Más de lo que De hecho le hice La percepción El dolor percibido Finalmente le hace Pestañear Él me mira Y hay algo realmente Desencajante En esa mirada Parece como que Él está impactado De verme Él gruñe Silenciosa Él se queda todo En silencio Sus ojos se arrastran Arriba hacia un lado Mirando en alguna parte Lejano en la distancia Sobre mi hombro Hay una gran confusión En sus ojos Es... ¿Se ha ido? ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás buscando? Ey Te recuerdo Tú eres... What? What? Él alza su mano Para tocar mi rostro Pero entonces Él se congela Él mira hacia su mano Por un momento Entonces al piso Él jadea Con las garras A sus lados Empieza a hiperventilar Trato de alzar La mano hacia él Pero él Cachetea mi mano Y llora Él se curva en el piso Gritando y empujándose Lejos de mí Maldita sea Esto es exactamente Como los perros Siempre reaccionan A la visión de Maná Ni siquiera sé Cómo él se las arregló Para activarlo Pero tengo que permanecer Cerca de él Y asegurar que él No se hace daño Antes de que se agote Le doy Un montón de cables rotos Para aguantar o morder Pero él ni siquiera Se da de cuenta de ellos Parece como que en su lugar Como que en vez de calmarlo Su condición se pone peor I need to do something Maldita sea Mads Lo siento Lo siento La alarma de la sirena Sigue encendida Y un nuevo sonido Empieza reproduciéndose En otro panel Entonces otro Más mal funcionamientos Están sucediendo En todo shelter Mads grita en el piso Completamente debilitado Y no puedo arreglar Nada de eso Se supone que sea El más inteligente aquí Aquel que sabe Todas las respuestas Y mantenga a todos A salvo Si no pude garantizar Si no podía garantizar Hacer eso Entonces no debería Dejar a Mads Traerme aquí Debería haber venido Aquí solo Mads ¿Por qué hiciste eso Si tú sabías Que terminarías De esta forma? Todos se nos fueron dados Nuestros roles Pero no somos suficientes Somos inútiles Pero nuestra seguridad No importa Cuando nuestras familias Están en peligro Están en peligro Su voz Agarra algo profundo Dentro Me arrastro Me arrastro bajo el escritorio Con él Él trata de escapar Más profundo En la esquina Pero su espalda Ya está presionada Contra el metal Le abrazo Él grita en la incomodidad Y se tensa Debería llevar a Mads Debería llevar a Mads Podría seguir este sentimiento Podría seguir este sentimiento Esta llamada De al borde De mi mente Incluso a pesar De que sé Que es una locura Apostar todo En algo tan vago Como un sentimiento Puedo jugar seguro Y escapar Con Mads Intacto Eso Es lo que una persona Razonable Y un buen amigo Haría Pero si hiciera eso No dejaría A todos No decepcionaría A todos A Mads Y a mí mismo Incluido Siento como Si me rindiera Si me rindiera Ahora No sería capaz De enfrentar De mirar a todos Con confianza De nuevo Una elección Entre Mads Y todos La asquerosa Frialdad De la razón Sólida O del flujo Etéreo De este instinto Que se siente Tan Bien Oh my god ¿Puedo decidir? ¿Escapar Con Mads O seguir Los instintos Que Basically Justamente Podría dejarlo Ahí mismo Ahí Oh Aquí está Aquí está Y sería El último Barquez Corner Sería El último Aún tengo que Conseguirlo De la figura Misteriosa Con la tarde De Mads Pero sería El último El último De todos Del Barquez Corner El último Final malo I guess Por decirlo De alguna manera No sé Si hacerlo Ya Honestamente O sencillamente Seguir esos instintos Y a tomar Por saco Just Uy I don't know What to do No sé Qué hacer Honestamente Escapar Con Mads Vamos a hacerlo Como súper rápido Esto es duramente Un dilema Abrazo a Mads Más fuerte Y le empujo Desde debajo De la mesa Sé que le tomará Un rato Recuperar su sanidad Pero tenemos Que ir afuera Incluso Si tengo que Forzarle Todo estará bien Incluso Si tengo que Abandonar Esta misión No dejaré Que nada Le suceda A Mads Las máquinas Pueden romperse Y ser arregladas Podemos fácilmente Reemplazarlas Una cosa Que no podemos Reemplazar Son las vidas De la gente Sacrificaré Cualquier cosa Que tome Para salvarla De Mads Reliquias Shelter En sí Y cualquier cosa Que fuera dejada De mi orgullo Oh god Ahí va El resto De la noche Fue dura Las complicaciones En Shelter Y nuestra Desorganización General Causaron Numerosas Bajas Al final Nos las arreglamos Para establecer Shelter Y ponerlo De regreso Online Pero con Muchas bajas Mortales Y toda la experiencia Me dejó Con mucho En lo que pensar Todo esto No podría haber Continuado Por siempre Finalmente Llegué a términos Con la realidad De los desafíos Que decidimos Construir Nuestras vidas Alrededor El bienestar De todos Depende de mi Y no fui Ni de confianza Ni suficientemente Capaz Para provenir Los con lo que Necesitaban Tomé mi decisión Una decisión Que tuve que hacer Por mi solo Por el bien De todos En Shelter Yo incluido Necesitaba algo De tiempo Para prepararme En lo que tenía En mente Pero no tenía Prisa Trabajé Tuve que perseguirle En múltiples En múltiples Ocasiones Y de alguna Manera Engañarle Engañarle Sentirse Engañarle Sentirse Peor Que con alguien Más Simplemente Porque él Parecía Comprenderme Mucho mejor Que los demás Él realmente Era un buen Amigo Desearía Que pudiera Hacer Todo lo que Necesitaba Por el bien De su vida Perfecta Pero sabía Que finalmente Era el momento De parar Pretendiendo Que podía Ayudar a todos Después Después del siguiente Skyza Blaze De que vino Y pasara Partí The shelter What? Dejé una pila De instrucciones Detalladas Para estabilizar Las reliquias De sistema Más vitales Sin confiar En la visión De maná Eso fue Lo que estaba En lo que Estuve pasando Mis anteriores Semanas Con suerte Eso les daría Suficiente tiempo Hasta que otro Skyza Blaze Se llevara a cabo Y se fueran También Confiaba En que serían Capaces De averiguarlo Nos ayudamos El uno al otro Cuando nos necesitábamos Más Pero no pudimos Cuidar De los problemas Del uno al otro Por siempre Un día Simplemente Teníamos que tener Nuestra mierda Junta Especialmente yo ¿Cómo alguna vez Realmente salvaría Alguien Si era tal Desastre Yo mismo Sabía que no podía No hasta que Lo averigüe Primero Finalmente Era hora Hora de regresar A casa LOL Si que abandoné Shelter Pero totalmente What? El terreno corrupto Sin vida Seco Se derrumba Bajo mis botas Ha sido Casi una década Desde que Mi único viaje A través De las De los bordes De la tierra Corruptos En el pasado Pero todo el lugar Sigue sintiéndose Familiar En el peor Sentido Posible Como una pesadilla Lúcida Siempre rondando Al borde De la imaginación Aún Yéndome bien De alguna manera Sin esfuerzo Incluso Especialmente Comparado A todos Los que No soy yo Vi tantos Aventureros Al borde Canino En los Terrenos Decorados En encantamientos Protectores De la cabeza A los pies En preparación Para su viaje Suicida A través De estas tierras Que sucionan La vida Entre reinos Era entretenido En una manera Tantos Mercaderes Roden Hacían aquellos Encantamientos Inútiles Tantos Mercenarios Ofrecían servicios De escolta Para hacer A la gente Pasar Cualquiera Por una pequeña Fortuna O solo Por amabilidad De sus corazones Alguien me advirtió De especialmente Estar advertido De los últimos Era tan fácil Robar a alguien Limpio Durante el viaje Entre los países Y entonces Dejar la tierra Y los monstruos Encargarse De la evidencia Un crimen Tristemente común Aparentemente Oh Que satisfactorio Era ver Sus sonrisas Mofantes Volverse Miradas De confusión E incredulidad Una vez Que pisé Hacia Los deprimentes Por sí Solo Y lo retortía Completamente Inafectado Por la maldición Ahora Después de lo que Se siente Como horas De un largo Paseo Bastante Casual Puedo finalmente Ver al borde Felino De las Las líneas En la distancia Donde las sombras Se rompen En la luz Dorada Una vez más A veces Me doy de cuenta De brillos De blanco De ojos brillantes Blanco rondando En las sombras Pero ningún monstruo Me ataca Es como que Me están dejando pasar Sigo empujando Hacia la salida Sintiendo una oleada Repentina De tristeza De la vida Que estoy dejando Detrás de mí Los perros Berry Run Y Mats Espero que no sea una despedida Sin No lo es cierto Todos seguimos vivos En este mundo Y no es tan improbable Vernos de un día Me arreglaré a mí mismo Lo averiguaré Y No No debería estar pensando De esa manera No hay punto En mentirme Lo que necesito hacer Es ajustar mis ojos En el futuro No mitigarme En lo que tuvimos En el pasado Deberían hacer lo mismo Ay look Ay look A la vez que doy un paso Desde el terreno Negro Muerto El sol Me ciega Por un momento Se siente tan bien Sobre mi piel El aire se siente tan fresco Huele tan bien Tan familiar Tan correcto Huele como a Casa Hostia Me dejo caer Dejo caer mi mochila Y me arrodillo Sintiendo la hierba Con mis manos desnudas Sonrío Entonces A la vez que traigo Mi rostro más cerca Hacia el suelo Permanezco en silencio Por un rato Dejo soltar un grito Lágrimas pasan Por mis mejillas Y Me suelgo en el suelo A la vez que Me mitigo en el alivio De estar en casa Y el dolor De lo que he dejado atrás Al otro lado del borde Otra pérdida Autoinfligida Por mi propia Inadecuabilidad Y miedo Pero finalmente Estoy aquí En casa Puedo reconstruirme Para bien aquí Oh god A la vez que levanto Mi cabeza Y miro hacia Los terrenos familiares Estirándose en el horizonte Siento el confort Que he vivido Por la mayor tiempo Puedo ver nuestra colina Pienso en nuestra casa Que aún está ahí En lo alto de ella ¿El árbol sigue ahí? El árbol de De manzanas doradas Es casi hora De que debería Llevar fruto Recojo mi mochila Y empiezo caminando Sé que es un viaje Mucho mucho más largo De lo que aparenta Pero debería ser capaz De llegar ahí Antes de la puesta del sol Sé Conozco este camino Solía caminar mucho Con Bueno Mayormente solo Supongo Conocía toda el área Como la palma De mi mano Wait No se acordó De ver Y ese Oh god Oh god Sé que Sé que no va a ser Igual Nada alguna vez Permanece por siempre No estoy No soy el mismo más Pero sigo pensando Que es lo que necesito Con algo de paz Tiempo y soledad Todo se pondrá mejor Sí Necesito volverme mejor Si alguna vez Quiero pensar en regresar Porque la manera En la que estoy Ahora mismo No soy bueno Para nadie Oh god Fin Desolación And that's it The park is corner Dime toda la wea salon Que fue con la vaga Aquella y demás Bueno Hola Bueno verte aquí De nuevo Tuviste un buen viaje Tuviste suficiente descanso ¿Te gustaría algo De té relajante? ¿Un masaje en la espalda quizá? Ay pues ahora que lo dices Quizá me vendría Súper súper bien No voy a negar Te ofrecería Un baño de burbujas Pero tú ya tuviste Uno con Mats Y eso no ayudó ¿No es así? Sí Eh Dios maldita sea Solo no sé Entré en pánico Acabé sobreabrumado Me desmoralicé No sabía qué hacer Eh Llegué a un punto Que no vi una manera De permanecer ahí Y mantener mi sanidad intacta Eh Seguir permaneciendo Por lo que dije Que no era bueno De esa manera Para nadie Y lo admito Fue bueno ver En mi hogar de nuevo Pero Pero Ese fue el peor camino Que alguna vez Pudo reproducirse Quizá no era bueno Para nadie En la manera En la que estaba En la que estaba En aquel momento Pero eso siguió Siendo mejor Que no estar ahí Para todos Para nada Y lo mismo Se aplica De la otra forma Ser incapaz De ayudarlos Me hizo sentir Muy culpable Pero seguía Necesitándolos No es erróneo Que a veces Te cortes De algunas cosas Que te hieren Podría ser La mejor decisión Pero creo que Debería ser La excepción De último recurso No una regla Eso es correcto Una lección aprendida Hemos tenido aquí Gositas guapas La mayoría De las cosas Si son importantes Entonces son merecedoras De luchar por ello Tan cierto Nada merecedor De una maldita cosa Alguna vez Vienes en un poco De lucha Es la naturaleza De la vida en sí Luchar Y aún así La razón Por la que huiste Fue que estabas Ahogándote En ese shelter Eso pareció Como la apropiada Excepción Para mí Y aún así Tú sigues teniendo Segundos pensamientos Sobre esa decisión Realmente piensas Que algo cambiaría Si simplemente Permanecieras alrededor ¿Lo creo? No Lo sé Estoy preparado ahora Es claro para mí Que tengo que hacerlo Entonces Haz lo que debas Esperaré por ti En el otro lado Bueno Este es el último Barque's Corner Entonces no es como que Tú realmente eres Una carta salvaje ¿Ah? Me conoces ¡Ahí! ¡Todo el Barque's Corner! ¡Ahí! A ver Es una de las weas Que ya tengo desbloqueada A ver Definitivamente Aún tendría Que hacer estas weas Ya that's true Pero honestamente Son poquitas cosas Ya para desbloquear En comparación So Ok Vamos a regresar Entonces inmediatamente We're back Vale Entonces ahora sí Sigue tus instintos ¡Pelea por tu shelter! Tú no eres inútil Tú has hecho suficiente Todo va a estar bien ahora Lo prometo No, no Ya hemos perdido Todo está No todo ¿No lo ves? Tú sigues aquí Y así lo estoy yo Retuerco a Max Incluso más fuerte Antes de finalmente Dejarlo ir Me arrastro fuera De debajo de la mesa Y miro alrededor Del cuarto Todo está sucediendo Ahora mismo Todo sucediendo Ahora mismo Se siente tan familiar Lo hemos hecho Otras veces No más Segundas Suposiciones Ya Camino hacia el mismo Panel de control De que Max Estaba manejando antes Mis manos Se gravitacionan Hacia los botones Y empiezo pulsando Uno tras otro Primero lentamente Entonces más rápido El sonido De la alarma Se detiene La punta de mis dedos Sigue bailando En el teclado Sin parar Sin siquiera ver Los símbolos En la pantalla Siento como que sé Exactamente Lo que estoy haciendo Porque todo Ya lo hemos hecho Perros afuera Por favor Cubrid vuestros oídos La torreta Disparará en Diez Nueve Le doy a Max La mirada final Antes de caminar Hacia los cables cortados Ocho Siete Me arrodillo por ellos Y agarro Cada Borde metálico Frío por mis manos Seis Cinco Muéstrame Lo que necesito ver Cuatro Tres Para salvar a todos Dos Uno Ahí va No más Dale Pretender No más Pretender Bueno Clausum Vamos Pondus No llores Pero ¿Qué pasa si Él nunca despierta? Él no está respirando Él ya está No Él está respirando Él está bien ¿Verdad? Acrius ¿Ves? Él va a estar bien No lo hagas duro Para Acri Ey ¿Viste eso? Sus labios Él se movió Max Siempre hay un flashback Siempre hay un flashback final Es verdad Abro mis ojos Abro mis ojos hacia el rostro Llorando de mi hermano Sobre el mío Así que él está a salvo Me alegro ¿Puedes oírme? Di algo Todo duele Todo excepto mi espalda entumecida Trato de mover mi brazo Pero me doy de cuenta De que estoy atado Inmovilizado Encadenado al piso Eso es a causa del procedimiento ¿Verdad? Estamos de regreso En nuestra jaula Se siente bien Estar aquí de nuevo Huele como a mí Acri Y los gatitos Todos se ven tan preocupados Se aferran a las barras En sus propias jaulas Y me miran con ojos lagrimeantes Estoy demasiado cansado Para incluso hablar Sonrío en su lugar Oh jeez Oh jeez Oh dios Maximus Vamos Tony Truss Tú le dijiste a Pondus De no llorar Cállate Está bien Max Va a estar bien Déjame quedarme contigo Todos estaban preocupados Pero sabía que podrías mantenerte Sí Tú eres un cachorrito fuerte El único que puede vencer A Lúteos en juegos Hey Lúteos Puedes mirar ahora Él está bien Lúteos está bien ¿No es como que Tú le golpeaste? ¿Puedo tocar tu mano Maximus? Miro hacia mi compañero Pantera Alzando su brazo A través de las barras De la jaula vecina Mis piernas están Atadas tan fuertemente Que no puedo moverlas Pero las jaulas Son tan pequeñas Que él se las arregla Para poner la punta De sus dedos Sobre mi mano Todos estamos De alguna manera Empezando a crecer De nuestras jaulas No puedo alcanzar Aquí Mi hermano aguanta La mano del gatito Siamés Alzándose desde la jaula Al lado opuesto De Pondus Y entonces pone Su propia mano Sobre la mía El fruncimiento En el rostro De Clausium Se derrite En confort Eso no es justo Quiero tocarte También Pero no puedo Alcanzar A ninguno De vosotros Está bien Agárrate Sobre mi cola Y así Lo hacen Magnus Se agarra Sobre la cola Estirada De Pondus Y Tony Truss Sobre la De Clausium Todos ellos Quieren compartir Este momento De cercanía Con nosotros Es solo Luteus Quien sigue sentado En una esquina En silencio Mirando hacia el piso Él ignora La cola Balanceándose De Tony Truss Yo No quería Olvidarte Oh amigo Está bien Mats Lo está en serio Incluso sabemos Lo que le han hecho Tenemos alguna idea De lo que pueden Decidir hacerme A mi A Acri O alguno De vosotros Algún día Ahora Cada una De aquellas Jaulas vacías Solían ser Refugios De nuestros Amigos También Estoy seguro De ello Y ahora Es como que Nunca existieron No digas eso En voz alta No se supone Que debamos Hablar sobre Las jaulas vacías No me importa Cuanto más Pueden tomar De nosotros ¿Cómo podéis Sonreír Y actuar De esta forma Sabiendo que Nada de ello Durará No hay forma Todos nos volveremos En los mejores Gatos del orgullo Opal Y permaneceremos Juntos Por siempre Si Iremos en Misiones Y cosas Oh god Para mi Creo que eso Es exactamente Por lo que sé Que no durará O Ellos nos hacen Daño de nuevo O Crecemos Como Solo de De la misma Forma Como otros Adultos Pero no me Importa Sobre eso Ahora mismo Hoy Pensaba Que había Perdido A mi hermano Pero le tuve De regreso Él salvó Él salvó a ambos De nosotros No sé Lo que sucederá Cuando crezcamos Pero ahora mismo Ahora mismo Todo solo está bien Lúteo suspira Y él agarra La cola de Tony Truss Tan duro Que el Tigre Blanco Grita en Sorpresa Ahora todos Estamos Conectados Yo Y mi Familia O al menos Lo éramos Hasta que nuestro Apropiado Entrenamiento Comenzó Nuestro Vínculo Creciente Fue una Preocupación Hacia aquellos Bastardos En el Orgullo Opal Les escuché Hablar Sobre ello Estaban Preocupados De que los Gatitos Empezarían Volviéndose Simpáticos Hacia los Caninos A causa De nosotros Ellos Eran Los que Trajeron A Shelter ¿Recuerdan? Los gatos Que trajeron A Shelter Fueron Sus Amigos Alguna Vez Sin embargo No nos Separaron Hicieron Algo Mucho Peor No Comprendían La extensión De su Maldad En aquel Momento Y a la vez Que los Años Pasaron Por aquellos Detalles De nuestra Temprana Infancia Se volvieron Borrosos En nuestras Mentes Éramos Demasiado Jóvenes Demasiado Impresionables Manejables Pero ahora Recuerdo Y compartiré Todo contigo Por el Bien de Ambos Por mí Porque Merezco Recordar Y por Ti Para que Quizá Puedas Cambiar Este Mundo Con este Conocimiento El Conocimiento Es Poder Chicos Tiene Poder Más De lo Que Se Creen Solo Que la Humanidad No Lo Emplea Bien Siendo Su Único Intento Exitoso En el Experimento De infundir Un ser Humano Con Maná De un Tipo Extraño Fui Fui Ambos Funcionado Hasta Los Huesos Y dado Favoritismo Por Los Adultos Pero Solo En Maneras Que Crecerían Sentimientos De Celos Inacuidad Y Separación Entre Mis Amigos Felinos Jóvenes Y A Mí Pronto La Unidad Dio Paso A La Rivalidad Y Eso No Fue Siquiera La Peor Parte Las Lecciones Lo Fueron Regularmente Nos Sentaban Juntos Y Nos Decían Sobre Las Atrocidades Acometidas Por La Gente Canina Algo De Eso Fue Compartido En Un Grupo Mientras Algo De Información Fue Susurrada Los Unos A Los Otros Individualmente Para Cada Gatito Preparaban Historias Sobre Cómo Terminaban Rescatados Por El Orgullo Después De Por Bandidos Caninos Perros Rabiosos O Militares Rudos Asesinados Por Sus Cuidadores Originales Para Lúteos Decían Le Dijeron Que Su Padre Fue Dado Al Orgullo Por Protección Porque Él Estaba Trabajando En Una Misión Importante Contra Los Perros Pero Se Reuniría Una Vez Que El Lince Estuviera Preparado Para Servir De Nuevo Cuando Él Tenía Como Diez U Once Años Le Mostraron Una Cabeza Cortada Y Pelada De Un Gran Gato Negritada Con Los Adultos Le Dijeron Que Los Perros Lo Hicieron Y Le Enviaron Hacia Nuestra Gente Porque Él Estaba Llorando Sobre Su Hijo En El Orgullo Opal Cuando Le Torturaron Si Esa Organización No Se Preocupaba Sobre La Sutileza Todas Aquellas Historias Y Muestras Estaban Llenas Con Detalles Extremadamente Grotescos Como Esos Y Ahora Estoy Bastante Seguro De Que Mayormente Si No Todos Ellos Fueran Fabricaciones Si No Todo El Tiempo Si No En Aquel Momento No Podíamos Saber Mejor Eso Era Lo Que Llenaban Nuestras Mentes A La Vez Que Crecíamos Y Lo Que Nos Formaban Me Pregunto Cuánto Habrían Cambiado Si No Fueran Depravados De Si No Fuera Depravado De Mi Habilidad Para Hablar Probablemente No Mucho Públicamente En privado Él me contaría Una y otra vez Como No Eran Malvados Creo Que Su Preocupación Por Mí Era La Única Cosa Que Le Permitía Permanecer Sano Yo Sin Embargo Empecé A creer En Los Gatos Las Palabras De Acre Me Hacían Sentir Bien Pero Mi Corazón Fue Moldeado Por Esa Culpa Que Engrabaron En Mi Día Tras Día Tras Día Me Sentía Avergonzado Por Mi Propia Naturaleza Por El Bien De Mi Hermano Mis Amigos Felinos Y Todo El Mundo Desearía Que No Tuviera Sangre Canina En Mí Pensaba Que Ese Montón De Cristal Maná Felino En Mi Espina Era Mi Verdadero Corazón Si No Tuviera Acre Estoy Seguro De Que Permanecería En Esta Negación Hasta El Día De Mi Muerte Él Me Apoyaba Cuando Mi Corazón Dolía Y Una Vez Que Él Sugirió La Deserción No Ojeté Realmente No Estaba De Acuerdo Con Esa Decisión Tampoco Ni Estuve En De Acuerdo O Desacuerdo Ese Era El Problema Conmigo En Aquel Momento No Tenía Voz Por Mi Solo Todo Lo Que Tenía Era Mi Hermano Y Este Poder Al Que Dediqué Hacia Su Protección Si Estos Son Los Famosos Valores Caninos De Los Que Estéis Tan Orgullosos Entonces La Mayoría De Los Felinos Y Saurian Son Más Caninos Que Alguno De Vosotros Mi Corazón Salta En Un Latido Escuchando El Grito De Mi Hermano Tan Pesadamente Influido Con Dolor Y Furia Aquellos Sentimientos Resuenan Con Todos Los Demás En La Taberna Y Mitigan Algo Dentro De Mi También No Venimos Aquí Buscando Problemas Viajamos Tan Lejos Para Escapar De La Opresión Pero Parece Como Que Solo Cambiamos De Un Tipo De Injusticia A Otro Esto Debe De Ser Como Todos Los Demás Se Sienten Ahora También No Sé Sobre Los Demás Pero No Quiero Ver Mientras Acris Sale Herido Doy Un Paso Adelante Y Aún Así Él Me Detiene Escucho Porque Eso Es Lo Que Hago No Soy Aquel Que Toma Las Decisiones Aquí Acris Lidera Yo Sigo Después De Todo Él Es Demasiado Débil Por Si Solo Si No Le Apoyo Como Él Me Apoya Él No Será Capaz De El Momento En Los Que Mads Fue Despertando Oh My God Sigo 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 Gracias.